XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 19.692 Estalló la huelga en el CECITE tras 10 meses de prórroga y no llegar a acuerdos con el gobierno del estado Por el adeudo que la administración tiene con los trabajadores, a las 6 de la mañana de hoy El sindicato decidió iniciar la huelga en los 18 planteles de la entidad El dirigente del sindicato, Candelario García, acusó además a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de represión Sin clases, así inició el ciclo escolar en varias escuelas del estado En la secundaria técnica 1 del centro, 1.449 alumnos no recibieron clases por falta de maestros Porque no se suspendan clases, se pronunció Andrés Granier, que dijo Se tomarían acciones para evitar el cese de labores ante los reclamos del magisterio Maestros que se manifestaban afuera de la Quinta Grijalva en demanda de una plaza Fueron desalojados luego que decidieron bloquear por un par de horas la calle Plutarco Elias Calles Integrantes del movimiento antorchista se plantaron de nueva cuenta afuera de la Sede Sol Reiteraron que permanecerán en el lugar en demanda de los apoyos que afirman y autorizó la federación Hasta el jueves, insistió la delegada de la Sede Sol, Gabriela Tello Recibirá a los representantes de Antorcha Campesina para abordar su solicitud de entrega de apoyos de mejoramiento de vivienda Y una madre y sus dos hijas menores que esperaban en la parada del transporte público en Cundacán Murieron atropelladas A más de 7 mil millones de pesos ascienden los pasivos de corto y largo plazo del gobierno del estado Debido a ello, el diputado Juan Cáceres no descartó que se recurra a un nuevo empréstito para cubrir deudas 7 con 2 minutos y en base a un análisis se calificará la cuenta pública 2012 de Andrés Granier Y no habrá cacería de brujas, afirmó la diputada electa Neida García Este viernes, el Consejo Coordinador Empresarial se reunirá con el gobernador Andrés Granier Le plantearán los temas que le preocupan al sector al acercarse el fin de su administración, confirmó el organismo Ayer la Coparmex presentó ante legisladores electos y en funciones, empresarios y un representante del gobernador electo Arturo Núñez Sus propuestas de agenda para impulsar el crecimiento económico y empleo En respuesta a lo planteado por la Coparmex Andrés Peralta Representante Arturo Núñez expuso que el objetivo fundamental del próximo gobierno será sacar a Tabasco de la crisis Y que los programas para apoyar a la iniciativa privada dinamicen su desarrollo Seré un aliado incansable de los ganaderos, manifestó el gobernador electo Arturo Núñez Quien sostuvo un encuentro con integrantes de la Unión Ganadera Regional Solo Marco Rosendo Medina ha manifestado interés para ser coordinador de los diputados federales por Tabasco Reveló Gerardo Gaudiano, él se anotó pero para presidir la Comisión de Recursos Hidráulicos Sin embargo, tres son los interesados en coordinar la facción tabasqueña de los diputados federales electos del PRD Indicó por su parte Juan Manuel Fossi Infundadas declaró el IEPC cuatro quejas relacionadas con el proceso electoral Incluida una contra Arturo Núñez por presuntos actos anticipados de campaña Y se reunieron los dirigentes del PRI y el PAN El diálogo con los diversos actores políticos servirá para que en un futuro se pueda realizar una reunión formal con Arturo Núñez Señaló el líder de Acción Nacional Jorge Ábalo Invitación oficial es la que el PRD le hará llegar de inmediato al dirigente del PRI Francisco Herrera Para que se reúnan, dijo su dirigente Roberto Romero Ninguna opinión dijo tener el gobernador Granier ante la posibilidad de un encuentro entre el PRD y su partido el PRI Ninguna validez jurídica tiene el acto en el que se nombró Isidro Mosqueda, dirigente estatal de la CNOP Advirtió el líder, la líder interina de la organización adherida al PRI, Jenny Rodríguez 7.4 y en un comunicado el PRI se pronunció por el respeto a la legalidad y a la práctica de una política incluyente en el caso de la dirigencia estatal de la CNOP A enlistar militantes se enfocará el PRD antes de que finalice el año La intención es que se afilien ganadores de puestos populares como Humberto de los Santos y sus allegados, dijo la dirigencia estatal Que hubo sobreexposición de Peña en los medios, aseveró el expresidente Elife, Goldenberg Elvester Gordillo aseguró que no intervendrá en la designación del próximo titular de la Secretaría de Educación Pública Y aquí están los deportes El Manchester United comenzó con el pie izquierdo de la Liga Premier, cayó 1 por 0 ante el Everton en la primera jornada del Chichar Hernández No fue convocado, el presidente de la Liga MX, Decio de María, minimizó lo publicado en un medio colombiano en donde se asegura que existía presencia del narcotráfico en el fútbol mexicano Y se dijo sorprendido porque una nota realizada por la prensa extranjera sea tema de polémica en México Varios medios británicos y el resto de Europa colocan al brasileño Kaká y al mexicano Héctor Herrera en el Manchester United Jorge Vergara, dueño del Guadalajara, frenó de tajo las ilusiones de los jugadores del rebaño de verse tomar parte en el viejo continente Por cierto, el Guadalajara informó que el campeón olímpico Jorge Enríquez no realizó el viaje debido a molestias en la rodilla derecha De la cual será operado hoy en el béisbol de ligas pequeñas México anotó tres carreras en la tercera entrada para tomar la ventaja y ganó 4-3 el equipo de Taiwán Ahora México enfrentará a Curazao y hoy comienza la final de la liga mexicana Rieleros visita a los rojos del Águila de Veracruz El estadio deportivo Beto Ávila, Royer Clemens Regresó al montículo con los Sugar Land Skeeters de la liga independiente del Atlántico Michael Pineda, lanzador de los Yankees de Nueva York Fue acusado en Tampa de manejo en estado de ebriedad Resultados de grandes ligas, Tampa venció 5-1 a los reales de Kansas City Con tres cuadrangulares, los Phillies apalearon 12-5 a los rojos de Cincinnati Desde ayer ondea la bandera de los Juegos Paralímpicos en Londres El tenista suizo Roger Federer se consolidó como número uno de la clasificación de la ATP Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!